Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno en esta ocasión les voy a presentar toda mi colección de películas en DVD actualizadas en 2022 así que bueno pues me habían estado pidiendo este video así que bueno vamos a iniciar con este video y bien iniciamos con el primer piso de aquí y tenemos este DVD de Los Pitufos en DVD la segunda temporada incluye 4 discos muy bien pasamos ahora con la serie de Garfield Show aquí está en DVD pasamos ahora con Mucha Lucha y Corazón de la Lucha que incluye 6 episodios de la serie muy bueno este yo lo tenía en DVD pirata hace años cuando era un niño muy bien pasamos a este también de Dogato y su pandilla en DVD también incluye 6 episodios nada más y también este lo tenía en DVD pirata cuando era pequeño ahora pasamos con este de Macion Foster para Amigos Imaginarios en DVD y cruye 6 episodios de 22 minutos ahora pasamos con Bob Esponja Clavesuras Marinas en DVD ahora vamos con Bob Esponja también Historias de las Profundidades muy bueno también y el DVD de Bob Esponja has visto a Gary también muy bueno aquí lo tengo y bien pasamos ahora con las películas animadas tengo aquí la primera película que compré en el año 2007 o 2008 de Bodega Horrera que es Busa Caperuza esta me costó 29 pesos con esta inició mi colección de películas en DVD hace muchos años ahora pasamos con Pinocho en DVD edición especial difícil de conseguir esta edición ahora pasamos con Dumbo también muy buena edición de DVD esta lo que me gusta es que incluye un adelanto de la supuestamente película de Dumbo 2 la continuación de esta película que iba a salir por ahí en los años 2002 o 2003 pero que ya no se terminó y bueno aquí están los datos curiosos de lo que iba a tratar esa película ahora pasamos con Bambi esta película también me gusta mucho y la tengo en DVD ahora pasamos con Los Tres Caballeros en DVD en la edición de 2005 con el RTC muy bien pasamos ahora con Diversión y Fantasía muy buena película esta lo que me gusta es que tiene el doblaje original de Mickey y las habichuelas mágicas y pasamos ahora con esta película de Ritmo y Melodía también difícil de conseguir esta edición y bien pasamos con La Cenicienta la tengo aquí en DVD porque me la vendieron junto con la de Anastasia pero esta película no la veo porque tiene el redoblaje de la película si esta la quieren ver ustedes con el doblaje original solamente en los VHS de VideoVisan se quedó ese doblaje original pasamos ahora con Alicia en el País de las Maravillas pasamos con Peter Pan edición especial de dos discos pasamos con La Dama y el Vagabundo esta también nada más la compré por la portada porque se ve bonita y me la vendieron muy barata solamente pero esta película pues no la veo porque tiene el redoblaje y a mí no me gusta solamente para verla en VHS de VideoVisan ahora pasamos con esta esta lo que me gusta es que tiene los créditos al inicio en español latino eso es lo que me gusta pasamos con El Libro de la Selva pasamos con Los Aristogatos la edición especial de 2005 me gusta mucho porque esta tiene los créditos al español cuando inicia la película así que bueno Robbie Hull también edición especial de 2007 muy barata me la vendieron y bueno pues ahí está y ahora tenemos Bernardo y Bianca la primera me hace falta la segunda de Bernardo y Bianca en Cagururandia vamos a mover un poquito la cámara aquí creo que ahí está ahí está perfecto muy bien pasamos ahora de Bernardo y Bianca a El Caldero Mágico esta película si me gusta pero tiene un problema este DVD que las líneas negras se ven hacia arriba y hacia abajo y la imagen es muy pequeña no se ve como en el VHS que es pantalla grande muy bien tenemos esta de Policias y Ratones muy buena Oliver y su pandilla en DVD la Sirenita por ahí escuché que esta tiene un Sleek Cover y su estuche era de color azul como el de la Cenicienta muy bien pasamos ahora con la de La Bella y la Bestia esta película yo la compré en Etianguis porque me la vendieron a 15 pesos de hecho yo la iba a comprar en la edición especial de dos discos la edición del 2002 o 2003 porque esa me gustaba por su portada y todo pero lo que pasa que esa la vendían en dos versiones a que me refiero que con el estuche así como estos estuches normales y un estuche grueso como tipo VHS ahora pasamos con Aladdin edición especial de dos discos esta película no me acaba de convencer del todo creo que le falta algo se me hace muy aburrida ahora tenemos El Corobado de Notre Dame muy buena película oscura Hercules el único problema de esta película es el doblaje de Hercules Ricky Martin no me gusta pasamos a Mulan edición especial de dos discos Tarzan también edición especial de dos discos voy a mover un poquito la cámara porque no se ve muy bien aquí las películas cuando las saco una disculpa por los ruidos de por ahí que se escuchan ahora pasamos con Dinosaurio las locuras del emperador muy buena Atlantis también muy buena Lilo y Stitch edición especial de dos discos Tierra de Osos uno vacas vaqueras perdón ahí está tenemos ahora la de Chickaloo tenemos Tierra de Osos dos muy buena la película de Stitch y tenemos aquí mi favorita que es Rey León Hakuna Matata la tercera película de Rey León que esta me gusta más que la dos se me hace muy divertida por la historia de Timón y Puma de cómo se conocieron muy buena película ahora pasamos con las películas de Pixar Toy Story 1 en DVD edición especial de 2005 del 10 aniversario bichos esta yo la vi que la vendían en una edición que decía Wisecree aquí que tenía las líneas negras arriba y abajo y yo la conseguí esta porque esta ya tiene la imagen completa si las líneas negras ahora tenemos Toy Story 2 en DVD el único detalle de esta es que no incluye los grupos como en los VHS ahora pasamos con Monster Hit esta película me gusta edición especial de dos discos buscando a Nemo también edición especial de dos discos tenemos por aquí los increíbles la edición especial de dos discos muy buena edición tenemos voy a mover un poquito la cámara tenemos Kors la primera muy buena Ratatouille tenemos Wally esta no me agrada de todo creo que me quedo con la de Kung Fu Panda tenemos aquí la de Up tenemos Toy Story 3 tenemos el Expreso Polar en DVD edición especial de dos discos en Steve Book y por último tenemos las chicas superpoderosas la película muy bien pues vamos a pasar hacia segundo piso de abajo acompáñenme por favor muy bien ahora pasamos con esta película que tenemos aquí que es la de Un ratocito duro de cazar aquí está en DVD muy bonita ahora pasamos con otra película que tenemos aquí Hormiguitas de Dreamworks también muy buena película a mí me gusta pasamos con Príncipe de Egipto en DVD pasamos ahora con José el Rey de los Sueños pasamos con Camino Hacia Dorado esta película de Dreamworks como me gusta bastante porque tiene la música muy buena creo que creo que Manuemi Jarez que canta las canciones en la versión en español latino lo hace muy bien me agrada bastante ahora tenemos este DVD de Guaras y Gromi para mí si forma parte de los clásicos de Dreamworks porque creo que aquí no combina obviamente porque esta la distribuyó Atman y solamente aquí en México la distribuyó en DVD por Dreamworks pero a mí me gusta porque se ve también muy bonito y para mí si forma parte de los clásicos de Dreamworks de 2000 muy bien tenemos aquí Pollitos de Fuga muy buena película a mí me gusta ahora pasamos con la obra maestra que para mí es la mejor película que se ha hecho que es la de Shrek muy buena película ahora pasamos con Spirri Corset Indomable muy buena película una película hecha con amor ahora tenemos aquí la de Simba y la de Llena de los Ciente Mares ahora tenemos Shrek 2 la obra maestra de la animación de 2004 muy buena película pasamos con El Espantatiburrones muy buena Madagascar que por aquí está que no se ve muy buena ahora pasamos con Wallace y Gromi y ahora vamos con Vecinos y Basores también muy buena película formó parte de mi infancia ahora tenemos Lo que el agua se llevó tenemos Shrek 3 también muy buena película animada ahora tenemos Bedmobile la historia de una abeja yo sé que ahí me falta la de Kung Fu Panda la primera de 2008 pero esa la tengo en Blu-ray y eso lo verán en mi colección actualizada de películas de Blu-ray ahora pasamos con Madagascar 2 Escape África me parece regular lo que es Madagascar 1 y Madagascar 3 son mis favoritas ahora vamos con Monsters Monstruos y Aliens muy buena película animada formó parte de mi infancia y ahora vamos con una película animada que a mí me gusta bastante que la verdad yo amo esta película la primera vez que la vi me hizo llorar y es Cómo entrenar tu dragón la mejor película de Driftworks creo que esta sí sí supera bastante a lo que salió en el 2010 que fue la de Toy Story 3 creo que esta es la mejor película que ha hecho Driftworks es una película con mucho amor aquí me falta la de Shrek 4 pero bueno ya la estoy consiguiendo por ahí en DVD y bueno pasamos con la película Megamente me pareció buena entretenida y bueno hasta aquí llega la corrección de Driftworks lo que sigue después las tengo en Blu-ray muy bien pasamos ahora con Rugrats la película muy buena por ahí me falta la de la superabuguesa pero esa la tengo en VHS que también fue de las primeras películas de Niquerodio ahora tenemos Jimmy Neutro la película Bob Esponja la película muy buena película esa La Granja también muy buena película chistosa ahora tenemos Anastasia aún no la he visto pero dicen que es muy buena ahora tenemos la Era de Hielo 1 esta yo sé que se distribuyó con una edición especial de dos discos ahora pasamos con la Era de Hielo 2 que también me parece una buena secuela también sé que por ahí existe una edición especial de dos discos ahora vamos con Robots también muy buena pasamos con Los Sitsons la película muy buena película muy chistosa me pareció entretenida y esa necesito una secuela por favor porque si si hace falta una secuela disculpen por ahí los movimientos de la cámara ahora pasamos con esta película que es la de Garfield la película muy buena esa la compré en la bodega ahorrera a 39 pesos ahora vamos con esta de Alvin y las ardillas la mejor película de las de las ardillas para mí es la mejor lástima que la segunda parte Alvin y las ardillas dos no me gusta tanto la tercera si me gusta y la cuatro me parece nada más entretenida ahora pasamos a las películas familiares aquí que tenemos Los Locos Adams muy buena película muy chistosa la disfruto la compré en DVD porque la portada me gustó y porque incluye doblaje al español latino ahora vamos con la película de Casper muy buena película su secuela me parece muy mala ahora vamos con Speed Jam el juego del siglo muy buena película de 96 la mejor salió una nueva película que es la nueva era y esa me parece una porquería no la quiero ni regalar esa película ahora vamos con Willy Woka y su fábrica de chocolate esta me gusta o que tiene unos pequeños efectos chafas por ahí y también esta es de las únicas ediciones que yo conozco que tiene doblaje al español latino de Warner Brox es raro ahora tenemos Charlie la fábrica de chocolates en DVD también esta me gusta mucho esta formó parte de mi infancia ahora vamos con el oso yogui también muy buena y pasamos ahora con películas que son sagas o trilogías y iniciamos con Harry Potter la primera edición especial de dos discos también la tengo en Blu-ray pasamos ahora a Harry Potter la cámara secreta muy buena pasamos a Harry Potter y el prisionero de Azkaban ahora Harry Potter y el cáliz de fuego muy buena pasamos con Harry Potter y la orden de Fénix también muy buena pasamos con Harry Potter y el misterio del príncipe ahora pasamos con de las películas de Fox bueno de la extinta Fox y empezamos con Star Wars episodio 1 la amenaza fantasma edición especial de dos discos muy buena esta que es Star Wars episodio 2 el ataque de los crones me parece regular bajo un poco de calidad edición especial de dos discos y ahora tenemos aquí Star Wars el episodio 3 la venganza de los Sith ok ahora voy a sacar este paquete porque aquí tienen las otras películas que son la continuación me cuesta un poquito aquí sacarlo pero bueno voy a voy a tratar de hacer un pequeño esfuerzo por todos ustedes que están viendo este video antes de continuar les quiero agradecer a todos ustedes y les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal es gratis compartan y bueno pues continuamos ahora tenemos aquí la nueva esperanza de Star Wars el episodio 4 ahora vamos con Star Wars episodio 5 el imperio contraataca y la última que me parece muy buena Star Wars el episodio 6 el regreso de Jedi muy bien ahora vamos con Harry este ahora Harry el hombre araña 1 edición especial de 2 discos ahora vamos con el hombre araña 2 edición especial de 2 discos dobladas al español y el hombre araña 3 también edición especial de 2 discos con el estuche gris ahora pasamos con Classformes 1 esta me gusta mucho por el sleep cover y la película me parece muy buena y aquí tenemos su secuela que está bajo un poco de caridad Transformes 2 La venganza de los caídos muy bien pues vamos a pasar ahora al tercer piso de abajo acompáñenme por favor muy bien muy bien ahora pasamos a este tercer piso de acá abajo y tenemos Scooby-Doo la primera esta la tengo en DVD y VHS bueno aquí está en DVD y también la tengo en VHS muy bonita es un estuche de cartón ahora pasamos con su secuela Scooby-Doo 2 monstruos sueltos también muy buena película a mí me gusta bastante y bueno ahora vamos con una saga que a mí me gusta bastante la primera Piratas del Caribe la maldición del Perla Negra muy buena edición especial de dos discos por ahí hay otra edición donde tiene tres discos pero bueno ahora vamos con Piratas del Caribe 2 el cofre de la muerte por ahí escuché que también esta salió en una edición especial de dos discos pero también es difícil de conseguir creo que no hay mucho rastro de ella y ahora tenemos aquí Piratas del Caribe en el fin de mundo esta yo recuerdo que salió con un bonito Sleet Cover y bueno es de mis favoritas lo que es la 1 y la 2 y la 3 son las que más me gusta las 5 también esta que es Piratas del Caribe 4 navegando en aguas misteriosas me parece regular y esta tiene un bonito Sleet Cover muy bien ahora vamos con X-Men 1.5 no tiene Sleet Cover pero aquí la tengo esta película y cruye doblaje al español latino ahora vamos con X-Men 2 edición especial de un disco la tengo en VHS y ahora vamos con la batalla final X-Men 3 también muy buena edición especial de dos discos ahora vamos con X-Men Warby Orígenes esta la compre en Etianguis muy buena y lo que sigue de X-Men primera generación y días de futuro pasado y Logan y Warby perdón la de Warby y Mortal esa la tengo en Blu-Ray bueno ahora vamos con El Señor de los Anillos 1 La Comunidad del Anillo en DVD doblada al español también la segunda que también me gusta bastante en español latino y lo que también es El Señor de los Anillos El Retorno de Rey también en DVD ediciones bueno con doblaje al español latino ahora vamos voy a mover un poquitito la cámara nada más ahora tenemos esa película Batman Inicia a mí no me gusta mucho yo me quedo con esta que es su secuela El Caballero de la Noche 2 muy buena esta si cruye doblaje al español latino y también esta Batman El Caballero de la Noche Asciende me gustó mucho esta portada lo que es la 2 y la 3 si cruye doblaje al español latino y esta la primera no lo tiene y me parece muy aburrida muy bien ahora vamos con Iron Man la primera muy buena a mí me gusta pasamos ahora con Iron Man 2 lo que es la tercera película de Iron Man esa la tengo en Blu-ray con Sleekover y eso lo verán en el próximo video ahora vamos con Alien la primera edición especial de dos discos y Aliens 2 me falta la tercera película de Aliens la edición especial de dos discos porque si lo hay bueno ahora vamos con Los 4 Fantásticos 1 versión extendida voy a conseguir después la edición normal de dos discos de Los 4 Fantásticos la primera ahora aquí tenemos la segunda esta bajó un poquito de calidad se volvió más de comedia y ahora vamos con Hombres de Negro 1 esta me gusta ganadora de los Oscars y Hombres de Negro 2 esta me pareció regular y esta incluye dos discos ahora vamos con Destino Final 3 esta esta es mi favorita de las películas que me traumaron en mi vida de cuando yo era niño aún así yo le sigo teniendo miedo a las montañas por culpa de esta película y ahora vamos con Destino Final 5 esas también me gustan bastante esas películas de terror porque son fuertes esas películas de mucha sangre y todo eso de muertes ahora vamos con Rápidos y Furiosos 1 Rápidos y Furiosos 2 lo que es la tercera película de Rápidos y Furiosos Reto Tokio esa no me gusta es una porquera de película ahora vamos con Rápidos y Furiosos 4 esta me gusta pasamos a Hulk a pesar de que es un poco aburrida si me gusta la película ahora vamos con esta película Niños del Hombre muy buena película del este a Afonso Cuarón creo que es el director de esta película muy buena la mejor película de 2006 edición especial de dos discos obviamente pasamos con la de E.T. el extraterrestre esta recuerdo que me la compraron no no la compré yo me la regalaron mi tío esta es una edición especial de dos discos ahora vamos con King Kong esta yo recuerdo que también salió en una edición especial de dos discos y esta si cruye doblaje al español latino en el Blu-ray creo que no lo tiene ahora vamos con Voces del Más Allá hay otra película que se llama Luces del Más Allá y esa me da más miedo que esta pero esta no está tan mal ahora vamos con dos películas que me parecen muy buenas Vuelo 93 esta me gusta muchísimo esta fue la primera versión que yo conocí y esta se me hace muy triste el final si la han visto bueno sabrán a lo que me refiero esta que es la versión de Universa esta si me gusta pero el final no me convence le queda muy muy corto creo que el mejor final que tiene es esta pero bueno ahora vamos con esta película bastado sin gloria muy buena película es de Kenti Tarantino ahora vamos con esta película muy chistosa de comedia Ted y voy a mover un poquito la cámara para todos ustedes así ahora vamos con Drácula la historia jamás contada muy buena tenemos la razón de estar contigo muy buena película me hace llorar Liga de la la liga extraordinaria muy buena película me trae muchos recuerdos porque esta la veía bastante hace tiempo en VHS ahora vamos con Matilda muy buena película en DVD esta lo que me gusta es que si tiene doblaje al español latino ahora vamos con esta película la de Triple X muy buena del este Toretto ahora vamos con el tesoro de las Amazonas muy buena película también de David Johnson La Roca ahora vamos con una película de Nicolas Ketch Vengador Fantasma muy buena edición especial de dos discos ahora vamos con Nicolas Ketch Presagio la mejor película creo que esta es la única que si se acaba inmundo realmente la tienen que ver es una preciosura de película ahora vamos con La Leyenda del Tesoro Perdido esta tiene una secuela me parece que es la segunda es el libro de los secretos pero esta que es la primera me gusta bastante ahora vamos con esta película de las compras más recientes Niñera Prueba de Balas muy buena pasamos a las crónicas de Narnia 1 de Disney y tenemos por aquí las crónicas de Narnia 2 ahora pasamos con la de Alicia en el País de las Maravillas tenemos aquí la de Forest Group esta no sé qué significa en español y no la he visto aún todavía no la he visto ahora vamos con Enucrio también muy buena película La Estafa Maestra también muy buena película de acción me gustó me sorprendió bastante Los Cuatro Hermanos también muy buena película ahora vamos con esta película que tengo aquí Misión y Posible 3 también muy buena película y ya casi por terminar en esta sección tenemos Hipacto Profundo muy buena y Los Hidescrutibles 1 muy buena película estoy buscando la 2 también en DVD muy bien pues vamos a pasar al tercer piso de abajo muy bien y ahora pasamos con esta película de por aquí que tengo que es la de Macario muy buena película mexicana de las primeras que me gustan mucho del cine mexicano ahora vamos con esta película que no he visto no puedo opinar mucho de ella ahora pasamos de mis primeras películas en DVD esta me gustaba un poquito pero no me dormía bastante ahora vamos con Miedo al Amanecer esta película la tengo aquí porque esta me la regalaron mis abuelitos muy buena película de terror bueno un poquito de terror es más de suspenso ahora pasamos con esta película que yo compré con mi dinero hace años este fue mi segundo DVD original que tuve y este fue como el quinto DVD original que tuve también en ese tiempo en el 2008 2009 y este esta película me la regaló mi tío y nunca la he visto así que bueno esta película me gusta mucho lo que es la 1 y la 2 me parecen muy buenas la tercera película de demonio me parece aburrida y los efectos especiales se ven muy chafas y bueno pasamos ahora con esta de la reveración de número 23 de Jim Carrey aquí cambia su actuación de comedia a una película de adultos de suspenso me parece muy buena ahora pasamos aquí la maldición lo que es este lado si me daban mucho miedo de pequeño me parecían muy buenas y son de video max ahora pasamos con esta película yo la compré hace tiempo en la bodega ahorrera 20 pesos pensé que no me iba a dar miedo y si me gustó la película y me dio mucho miedo ahora pasamos con rec 1 es una película de terror española de 2007 o 2008 muy buena y su secuela que bajó un poquito de calidad algo grosera la película pero se mantiene está bien pasamos con esta de rec 4 pasamos ahorita con screen 1 y screen 4 eso esta no me gusta para nada la película tenemos pesadilla de la calle del infierno 1 en DVD no incluye doblaje al español latino pasamos a cuarentena muy buena película de terror matrix no la he visto esta película de Freddy la jenzo si la he visto y me gusta contagio una película que abra de la vida real ahora voy a mover un poquito la cámara porque no puedo sacar las películas así disculpen si se escucha un ruidito de fondo y bueno pasamos al filo del mañana muy buena película de acción Annabelle los semanas green esta película no la he visto pero yo sé que aquí sale el actor de Batman 2 que es la mejor película de superhéroes aquí está la película el gran truco también muy buena película de Hugh Jackman y también del actor de Batman y pasamos a esta película que es mi favorita soy leyenda que incluye dos discos la edición de la película normal con el doblaje latino y una versión cambiada editada lo que quieran ustedes versión extendida y bueno ahora tenemos una llamada perdida en DVD también muy buena película el curioso caso de Benjamin Button muy buena película el último castillo no la he visto esta película Peter Pan edición de Warner Rocks bueno la versión de Warner Rocks regula regula me parecía esa película ahora vamos con esta muy buena película de acción de David Johnson el infinclado muy buena ahora pasamos con esta película la de Paddy 2 me parece buena chistosa me recuerda Winnie Pooh tiene esa esencia ahora vamos con riesgo total muy buena película pasamos con la máscara de Zorro también esta recuerdo que estaba muy bien ya no la he visto muerte al cero esa tampoco no la he visto tenemos aquí la de Terminator la reverión de las máquinas la tercera película pasamos a Giggolo por accidente ángeles y demonios tierra de zombies muy buena de terror One Direction así somos también está esta película me gustaba bastante y aquí la tengo en DVD tiene una historia muy chistosa el DVD pirata solamente duraba 42 minutos y era como unas escenas de la película o entrevistas y esta si es la versión original que se proyectó y la que yo vi en los cines que me gustó bastante y ahora pasamos con 007 las demás las tengo de blu-ray pasamos a el hombre sin miedo esta película que no he visto camino a la perdición esta película que si he visto y me gusta el planeta de los simios de tim burton depredador esta si cruye doblaje al español latino muy buena película tenemos el día después del mañana edición especial de un disco tenemos la pasión de cristo muy buena película papá por siempre de robie williams y aquí sale waramitson o maramitson creo que así se llama tenemos titanic este el único problema es que la imagen se ve muy pequeña y tiene las líneas negras arriba y abajo en el bru-ray ya está cambiado ese detalle está editado tenemos esta película que no la he visto pero dicen que es de acción pasamos con el día de la independencia esta película si me gusta la tengo en vhs este dvd no incluye doblaje al español latino ahora pasamos con esta película recién casados una película que me regalaron recientemente avatar muy buena película nada más la tengo en vd porque así me gusta los piguinos de papá apocalipto no la he visto aún esta película la tengo que ver pasamos a el cocodilo me parece bueno no la he visto esa película leyenda no me gustan tanto esa película y bueno vamos a pasar al último piso de abajo que todavía hay unas películas acompáñenme por favor y bien pasamos aquí en este piso nada más es lo único que tengo y tenemos esta película vecinos a rescate no la he visto tenemos esta la de el crimen perfecto de atony hawkicks no la he visto tenemos esta un documental tampoco tampoco no la he visto y este videojuego de xbox los demás los tengo ahí arriba y bueno pues aquí está aún vacío este mueble por si llego a comprar más películas en dvd así que bueno muy bien con esto llegamos al final de este vídeo esta es toda mi colección de películas de dvd actualizado después les voy a subir el video de mi colección actualizada de películas de blu-ray esas películas de blu-ray las voy a poner aquí mismo voy a sacar las de dvd y pongo las de blu-ray para grabar el video y después yo creo que grabo de los vhs si ustedes quieren así que bueno yo me despido de todos ustedes les mando muchos saludos a todos ustedes por ahí a un tan llamado don francisco saludos también por ahí saludos a eigar saludos también a coleccionista mauricio también tenemos ahí a otro saludo para una muchacha que se llama sandra también por ahí saludos y saludos a muchos de ustedes y gracias por apoyarme en estos vídeos y como les dije antes suscríbete a mi canal si estás viendo este vídeo si eres nuevo comparte y bueno nos veremos en la próxima adiós Gracias.